Pues el saludo amigos de la televisión local, bienvenido a la segunda parte del partido de fútbol sala que está llevando a la ciudad de peligros que nos visita aquí en Vía del Río, al cabellón Matías Prat a ver este encuentro de fútbol sala categoría senior, cuando en esta segunda parte se reanuda el tiempo de juego con 0-1 en el marcador favorable para peligros. Y en peligro está nuestro equipo y nuestra roja. Bueno, pues esto nos ha remontado. Les dejamos y que disfruten ustedes el partido. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Cuando faltan ya 5 minutos con 4 segundos, según nos indica el marcador Para que finalice esta segunda parte y el partido Un partido que se ha presentado muy duro, muy intenso Y que ha hecho inmóvil el marcador de nuestro equipo local Peligros dos tantos ya en el marcador en este segundo tiempo Vía del Río aún a cero Es tiempo, últimos minutos para reflexionar, para añadir nuevas tácticas Que hagan que el marcador se remonte Pero ya saben ustedes que hasta el último segundo todo es posible en el mundo del fútbol sala Así que nada está perdido, todo está perdido ¡Gracias! 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 ¡FHI! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!